¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar una receta sumamente sencilla. Vamos a hacer escabeche, pero vamos a hacer dos tipos de versiones. Vamos a hacer uno con pescado corvina. Puedes utilizar cualquier otro tipo de pescado. Ahorita vamos a filetear y también vamos a preparar otra versión que es con pollo. Vamos a preparar dos tipos de salsa. Uno vamos a preparar escabeche con ají amarillo y la otra que vamos a hacer, vamos a utilizar la salsa madre. Acá arriba se lo voy a dejar un enlace para que puedan ir a ver cómo preparamos la salsa madre. De hecho es sumamente fácil y muy sencillo. De estas salsas deriva mucha variedad de platos. Esto lo vamos a dejar por un ladito. Vamos a comenzar primero con lo que más nos va a demorar. En este caso vamos a comenzar con el ají amarillo. Por este lado tengo aproximadamente 6 ají amarillos. Esto vamos a comenzar a limpiarlo muy bien. Para limpiar el ají amarillo es sumamente sencillo, no es nada del otro mundo. Hay varias formas de limpiarlo. En este caso yo siempre limpio de esta manera. Si no quieres que el ají amarillo pique demasiado, lo puedes lavar con sal. Le voy a poner aproximadamente dos cucharadas de sal. Y esto lo vamos a lavar muy bien con agua, sobando. Esto lo vamos a sobar durante 30 segundos a un minuto como máximo. Lo sobamos muy bien y luego pasamos a enjuagarlo. Por este lado tengo una cacerola con agua. Vamos a poner a sancochar. Esto lo vamos a sancochar aproximadamente de 15 a 20 minutos hasta que esté completamente bien cocido el ají amarillo. Para la guarnición del escabeche vamos a utilizar camote. Vamos a poner a sancochar. Esto va a demorar cocinarse aproximadamente 20 a 25 minutos. También vamos a aprovechar poner una unidad de huevo para acompañar. Esto solo lo cocinamos por 8 minutos. Lo que sí recomiendo también es para que hagas cualquier tipo de comida o preparación. Siempre es bueno trabajar con fondo de pescado, fondo de carne, fondo de pollo. En este caso voy a hacer un caldo o fondo de pollo para la escabeche de pollo. Vamos a poner carcasa de pollo. Vamos a ponerle también unos trozos de cebolla. Apio. Vamos a ponerle unos dos cabezas de ajos. Ajo chancado. Vamos a ponerle también trocito de kyo. Esto lo vamos a hervir aproximadamente entre 25 minutos a media hora. En este caso también como vamos a trabajar de pescado. Por este lado ya tengo ya fondo de pescado. Está congelado. Lo único que tenemos que hacer es descongelarlo. Y si en caso por ejemplo el caldo de pollo te sobra. Esto de igual manera lo puedes congelar en una bolsa. Lo pones en un tupper y lo pones a congelar. Así el día que vas a cocinar cualquier tipo de comida. Simplemente sacas el fondo, lo descongelas y lo utilizas para cualquier tipo de comida. Por este lado tengo la corvina. Si deseas puedes comprar ya en filete. En este caso vamos a filetear. No soy experto en el tema pero vamos a hacer el intento. Siempre el cuchillo que tenga buen filo para filetear el pescado. Así para no maltratarlo mucho. Vamos a cortar cerca donde están las branquias. Hacemos un corte en la parte de la cola. Y por la parte del lomo vamos a comenzar a cortar. Pegado al hueso. De esta manera. De esta manera más o menos vamos a hacer el mismo procedimiento para hacer el otro lado. Este pescado ya no tiene nada de escama. Le sacamos la escama al inicio. Una vez que ya hayamos sacado toda la carne del pescado. Lo que sí recomiendo es por ejemplo este carcasa no lo vas a botar. Esto simplemente lo vas a lavar muy bien. Y lo vas a poner a congelar para así en otro día puedas hacer fondo de pescado chilcano. Pero sí recomendable sí sacarle esta parte de las branquias. Esto sí lo vamos a botar. Esto lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a poner a congelar. Lo puedes poner en un tupper, lo puedes poner en una bolsa. Solo voy a poner un filete más o menos de este tamaño. Esto lo vamos a cocinar así con todo y escama. Ya con todo y piel, perdón. Solo voy a utilizar este filete para hacer el escabeche. El resto lo vamos a guardar para hacer otras preparaciones. Déjame saber abajo en los comentarios que otra receta les gustaría que hagamos con este pescado. Si desean podemos hacer incluso ceviche mixto o ceviche de marisco. De hecho este tipo de pescado es muy bueno, muy recomendable para hacer ceviche. Esta corvina solo la vamos a sazonar con sal y pimienta. Le voy a poner un poquito de aceite para que se pueda impregnar muy bien la pimienta y la sal. Puedes utilizar aceite vegetal o aceite de oliva como en este caso estoy utilizando yo. Vamos a ponerle sal. Generoso porque ya que la carne es un poquito grueso. Por ambas caras. Pimienta. Por este lado tengo un filete de pollo. Puedes utilizar pollo entero, lo puedes freír en aceite, cualquiera de las opciones. En este caso voy a hacer filete. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sazonarle solo con sal y pimienta por ambas caras. Pimienta. Una vez que el ají amarillo ya está cocido completamente, esto lo vamos a licuar. Lo puedes quitar la piel de esta manera, uno en uno. O si no, lo puedes hacer de manera directa. Yo lo pongo todo en el vaso de la licuadora. Le pongo un chorrito de agua para que se licue bien. Y también le pongo un poquito de aceite. Esto lo vamos a licuar. Una vez hayamos licuado muy bien, le vamos a pasar por colador. Ya que no le quitamos la piel. Para mí de esta manera es hacerlo de manera más fácil. O si no, también lo puedes quitar la piel de uno a uno. Ya es a gusto de cada uno. A mí se me hace de esta manera más fácil hacer el ají amarillo en pasta. Y el fondo, una vez que haya hervido durante media hora casi, vamos a colarlo. Este es sumamente sencillo. Si en caso al fondo te llega a sobrar, de hecho es bastante el que preparé. Esto simplemente lo voy a congelar, lo voy a poner en un táper en una bolsa, como siempre. Para otras preparaciones, para hacer más adelante. Vamos a cortar unas dos cebollas en gajos. Esto es para la salsa del escabeche que vamos a hacer ahorita. Normalmente la cebolla la podemos picar de esta manera con todo y corazón. Pero en lo particular yo siempre le saco para que el corte salga más perfecto. Esto no lo vamos a botar. Esto lo podemos utilizar para adrezo, lo podemos utilizar también para hacer fondo. Así que vamos a retirar todo el corazón de la cebolla. Y vamos a cortar de esta manera en gajos, como si fuera para lomo saltado. Vamos a poner también ají amarillo, pero solo voy a utilizar un poquito, esta cantidad. Vamos a cortar esto sí lo más finito posible. Este es opcional, si gusta puedes ponerle, si no, no hay ningún problema. En un recipiente con agua vamos a disolver dos cucharadas de chuño o maicena. Esto es para ayudar a ligar muy bien la salsa. Listo amigos, ahora sí vamos a comenzar a sellar nuestro pescado y también nuestro pollo. Por acá tengo una parrilla pequeña, ya lo calenté muy bien. Puedes utilizar también incluso sartén para poder sellar la carne. En este caso voy a utilizar una parrilla pequeña. Vamos a agregar un poquito de aceite. Y vamos a comenzar a poner nuestro pescado. Vamos a ponerle primero por la parte donde está la piel. Y a este lado vamos a poner también el pollo. Ahora sí, mientras el pescado y el pollo se vayan cocinando, vamos a aprovechar a hacer la salsa del escabeche. Acá tengo un sartén ya precaliente. Vamos a agregar un poquito de aceite. Voy a poner pasta de ajos. Vamos a dorar unos cuantos segundos. En este punto le agregamos la cebolla. Y vamos a comenzar a saltear unos 20, 30 segundos. Vamos a ponerle vinagre aproximadamente en unas 4 cucharadas. Dejamos que el vinagre se evapore. Vamos a comenzar agregando la pasta del ají amarillo. Voy a poner aproximadamente 2 cucharadas. Vamos a poner fondo de pescado. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Orégano, casi media cucharadita. Vamos a ponerle una cucharadita de maicena disuelta en agua para ayudar a ligar a la salsa, para que tenga textura. Y listo, ya tenemos una salsa, un escabeche. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer la otra salsa de escabeche, la otra versión. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a poner ajos la misma cantidad. Ponemos la cebolla. Y también vamos a poner el ají amarillo. Vamos a saltearlo esto. Le enlazamos con vinagre. Voy a ponerle aproximadamente una cucharada y media de salsa madre. Y una de ají amarillo en pasta. En este caso le voy a poner el fondo de pollo que hicimos. Orégano, casi media cucharadita. Vamos a sazonar. Le ponemos un poquito de sal. Le vamos a poner también pimienta. Vamos a rectificar la sal. Le voy a poner un poquito más de orégano. Para ligar la salsa, de igual manera le voy a poner casi una cucharadita de maicena disuelta en agua. Listo, ahora sí ya tenemos las dos salsas. Vamos a comenzar a emplatar. Por este lado tengo un plato. Vamos a poner arroz blanco. Unas cuantas rodajas de camote. En este lado vamos a poner nuestro pescado. Y vamos a bañarle la salsa del escabeche. En este caso es la salsa que hicimos, la salsa maría. Vamos a ponerle un huevo. Vamos a ponerle también aceituna. Y por supuesto su respectiva mariconada. Y bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar a probar. Lo tengo por aquí. Vamos a probar ahora el de pescado. Realmente está muy bueno. De hecho, si tuviera que elegir la verdad, elegiría las dos ya que cada uno, por ejemplo, tiene algo tan peculiar, diferente del otro. Realmente está muy bueno. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa. Ya sabes que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, fam. Chau, fam. Chau. Chau.